bienvenidos a detective ya ha visto el título de vídeo vamos a revisar los bugs que han sido reportados en 2014 hasta el día de hoy 24 de febrero de este 2023 estamos de nuevo en la página de xiaomi y un saludo estos amigos en verdad tienen mucha mucha información compilada de diferentes fuentes algunas incluso fuentes oficiales entonces hacen mucho más sencillo de estar revisando información en este caso vamos a ver los bugs que ellos han logrado recopilar de nuestros son bugs oficialmente reportados por usuarios de dispositivos de xiaomi en todo caso recuerden que estos bugs como tal no están afectando a todos los equipos e incluso a los que están mencionados simplemente es que están afectando por ejemplo a dispositivos selectos de los modelos que vamos a ver entonces avanzando cuáles son los bugs que hemos visto en esta semana por cierto si te perdiste el vídeo pasado vimos varios dispositivos que tenían bugs incluidos el poco x3 pero por ejemplo en mi 13 que no podía actualizar por ejemplo aquí tenemos un bug que está presente en todos los dispositivos que tienen android 13 y esto qué quiere decir que si tienes un equipo con android 13 puede que se pase este bug no necesariamente que lo tengas antes de avanzar coméntame abajo qué tipo de bugs has experimentado tú con las nuevas versiones de mi 14 o de android 13 si es que has experimentado algunas dicho esto vamos a continuar avanzando tenemos por ejemplo que el problema es que el nfc no está funcionando y google pay diagonal google wallet no trampó no trabajan bien tampoco mir pay también dejó de funcionar estado será arreglado en la siguiente actualización que quiere decir esto pues que en la siguiente actualización digamos de optimización se terminará arreglando en todo caso si tienes un dispositivo con android 13 debes de tomar en cuenta que puede que falle esto ok avanzando tenemos el xiaomi 11 lite 5 g n y se queda trabado en qué versiones en la versión 14.0.3.0 para la región de la india así es nos podemos dar cuenta por la versión de aquí y estado se está trabajando entonces tienes un dispositivo desde la india y tienes mi 14.0.3.0 debes de tomar en cuenta que puede que se trabe tu celular avanzando el poco f4 diagonal poco f3 gt o bueno también el poco f3 gt no se puede registrar en 5g esto que quiere decir que no se puede digamos iniciar la conexión a el servidor de 5g así que si tienes un dispositivo de estos puede que te termine fallando dicha conexión o que incluso ni siquiera te puedas conectar entonces en qué versiones también de por suerte para los usuarios globales es sólo en la región de la india así que es la versión 14.0.2 y 14.0.1 pk jin xm entonces toma en cuenta que son para la región de la india el xiaomi 11 t pro tiene un problema en la splash screen que es la splash screen es la pantalla de carga cuando sale ahí miu y esa pantalla es la splash screen y se está analizando el problema está afectando la región de la india en 13.0.12 y en 13.0.14 a la región de europa entonces tomase en cuenta si tienes un xiaomi 11 t pro el redmi 9 se está reiniciando este redmi 9 que ha sufrido bastante con miui 13 se está reiniciando ahora lo bueno es que miui 14 está a la vuelta de la esquina a mediados de marzo lo ponen los amigos de xiaomi y yo creo que inicios de marcio esperemos y se solucionan todos los problemas en las versiones afectadas son las 13.0.3.0 de la india de indonesia perdón la 13.0.3.0 de europa y la 13.0.5.0 de la india ahora sí entonces si tienes un redmi 9 con cualquiera de esas versiones toma en cuenta que te podría presentar algún fallo no nos dicen precisamente que lo causa o en qué momento simplemente que se está reiniciado estado de este se está analizando al igual que las anteriores entonces como puedes ver xiaomi ha recibido esos bugs reportados y si tú tienes duda de cómo reportar un bug a xiaomi es muy sencillo en la aplicación de feedback que viene incluido en todos los dispositivos de xiaomi ahí se las puedes mandar qué aplicaciones precisamente vamos a intentar repasar a ella está aquí en tools y si no me equivoco aquí está servicios y feedback esta aplicación es la que tú abres y con esa le mandas comentarios a xiaomi para que vaya reparen y arreglen los problemas que estén molestando a tu dispositivo así suficientes personas lo reportan es cuando ya toman en cuenta el bug y se hace público y comienzan a arreglarlo entonces toma en cuenta que si puedes de hecho influir un poquito en la velocidad de reparación de bugs a esto por recibido gracias por haberlo visto dale like si te gustó si te debes servir compártelo con algún amigo suscríbete al canal para que no te pierdas sus vídeos donde vemos los bugs semanales de mi ubicatorce para que estés al tanto y estés sobre aviso así no te espantas si hay algún bug con tu móvil no piensas que es algo de hardware sabes que es algo de software y que se va a terminar solucionando te espero aquí en el canal pasado mañana porque ya estamos por ver la presentación oficial global de mi ubicatorce hablaremos un poquito más de eso más tarde así que no dudes en suscribirte activar las notificaciones con la campanita así tú te avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos los días y yo tengo más tarde con más vídeos aquí en dertec tv